Ingeniera, madrileña y toda su vida rodeada de militares. Se trata de la única que ha alcanzado este rango de militar en toda la historia de España. Nieta, hija y hermana de militares. Patricia Ortega nació con vocación. Empezó su andadura en el ejército hace ya más de 30 años. Se incorporó en la primera promoción que admitía a mujeres. Siempre ha sido la primera. Primera teniente coronel. Coronel, general de brigada y ahora el gobierno, gracias a sus méritos, le ha nombrado primera general. Fíjense si tiene mérito que es la única militar en llegar a este rango en el ejército español. Aunque no ha sido la única mujer pionera. Destacan los nombres de Rosa María García Malea, comandante y primera mujer en pilotar un cazacombate. Este es Yañez, capitana de fragata y primera mujer al mando de un buque militar. Las cosas han cambiado mucho. Las mujeres van tomando peso. Los datos lo demuestran. Observen, en 1991 solo había un 0,1% del total y ahora ya hay casi un 13%. En total hay casi 15.000 mujeres. Una de cada seis soldados o marineros de las Fuerzas Armadas Españolas es mujer. Donde más mujeres hay es en el ejército de aire. Le siguen la Armada y tierra. Poco a poco las mujeres van tomando peso en el ejército español. El caso de Patricia Ortega es el primero, pero no será el único.